Concesal Fernando Cacete y candidato, ¿no? Concesal de Cambiemos. ¿Por qué el destino de Luján tiene que elegirlo en estas elecciones generales, no de octubre, Fernando? Nosotros hemos empezado a construir el año 2011, a la gran, un proyecto que es de la asociación de las grandes corporaciones. ¿Por qué el destino de Luján tiene que elegirlo? ¿Por qué el destino de Luján tiene que elegirlo? Hay que ver qué vamos a hacer, cómo nos vamos a desarrollar en lo turístico, en lo industrial, en lo mundial, en lo virtual. Tenemos que ver cómo vamos a poder hacer una reforma tributaria que nos distribuya las cargas impositivas según nuestra capacidad real de pagar. Tenemos que ver cómo vamos a definir un nuevo sistema de salud que alcance a este 40, 45% de la protección de las ciencias de la salud. Nosotros, así como hemos podido hacer todo lo que hemos hecho hasta ahora, queríamos tener la capacidad y la posibilidad de hacer todo lo que falta, que es mucho más y es muy importante. Y si los vecinos nos acompañan con el voto y nos respaldan una vez más, como lo han hecho en las elecciones pasadas, el 13 de agosto, seguramente vamos a tener no solo la capacidad, no solo la posibilidad, sino la fuerza que hace falta para poder hacer todo esto. Fernando Hernando, gracias. Gracias.